Y ahí está, le dije que no iba a tardar tiempo, escondió la cabeza, un arrastrón, es Brian Gómez, no es caro, no es vida, se siente en el mercado de la mente, es bueno, lo va ganando, con la costa ahora, vamos Brian viejo, lleve negro, lleve que lo va a ganar, tocó la campana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.